Música Quiero mostrarles esta parte del disfraz de Ibi de Descendientes 1. No les voy a hacer un paso a paso, pero quiero darles algunas indicaciones de cómo hice, sobre todo esta campera y la espalda. Música Esta es una camperita que hice forrada por dentro, con un cierre o zíper aquí adelante, un cuello mao, le pegué estas tiritas doradas a los costados, las mangas y en la espalda y el cuello pinté con pintura para tela. En la espalda pegué este logo de la serie, imprimí de internet, bajé de internet, el logo lo recorté y lo usé como molde para cortar sobre la tela. Las mangas, la particularidad de esta camperita, son las mangas. Les voy a dejar acá en la tarjeta cómo hacer moldes base. Partiendo de esos moldes base, pueden usar todo el molde hasta la línea de la cadera. La modificación que van a hacer, va a ser las mangas y agregarle un cuello mao. Al molde de las mangas, a un molde común de las mangas, lo alargué y le hice esta parte como si fuera media campana. Este sería el molde que usé para cortar las mangas. Otra cosa que hice para completar este disfraz, es este cinto, que en la parte de atrás le puse a brojo. La falda está hecha en una tela negra y pintada a mano con pintura para tela. Estas letras, números en blanco, en rojo y unas manchas azules. Es una falda semicircular con la pretina elastizada. Les voy a dejar aquí también en una tarjeta el tutorial donde hice una falda para un disfraz de negrita candombera. Ahí pueden ver cómo hacer esta falda. La única diferencia va a ser que a esta falda no le van a agregar el volado que lleva aquel tutorial. Lo demás es lo mismo y después, antes de coser, por supuesto, pintan la tela con pintura para tela blanca, roja y azul. Espero que esta idea que compartí con ustedes de cómo hacer estas piezas para el disfraz de Ibi les resulte útil. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.